¿Será que dentro de estos propuestos de Año Nuevo, la comediante y actriz considere volver al quirófano para hacerse algún arreglito estético? O sea, otro. A ver, ¿qué nos dice? De primera mano, Anabel Ferreira compartió ante nuestras cámaras y está latente la idea de realizarse otro arreglito estético. Recordemos que la actriz se sometió a un tratamiento de rejuvenecimiento facial para quitarse la papada, las bolsitas de los párpados y mejorar las líneas de expresión. Ay, no. Ya me hice el año pasado un jaloncito con el doctor López Infante. No, ahorita no. No. Estuvo bien padre. Digo, ni me dolió, ni me la pasé mal. O sea, muy bien. Anabel reveló si por ahora se siente a gusto con su cuerpo o si hay algo que le incomoda. Pues ahí si me dan ganas, pues sí, ¿por qué no? Estoy a gusto y sobre todo estoy a gusto con quien soy, porque me esfuerzo mucho por ser una mejor persona cada vez. Confesó si han existido momentos en donde le ha llegado a pesar la edad. La actriz tiene 56 años. No pienso en eso. Desde que naces empiezas a envejecer. Entonces me parece que estar pensando en eso es como muy inútil. Muy inútil, pues de que nos vamos a petatear, pues nos vamos a petatear. Eso que ni qué. Sí, no. Ya se arregló con Raúl López Infante, que es extraordinario cirujano plástico. Hospital Ángeles de las Lomas. Oye, no hay que abusar, no hay que abusar. O sea, pero es que ella mencionó a Raúl López Infante. Y el opera ahí, el mejor hospital. Oye, lo que sí es que no hay que abusar. Y Krasovsky es otro chico. Krasovsky es muy bueno también. No hay que abusar. Mira, el antes y el después, pues se ve bien la señora. Digo, sí se veía que se hizo el arreglito, pero qué bueno, porque lo bueno es no abusar. Hay gente que se anda inyectando y inyecta cada dos, tres meses. Hay gente que se anda operando cada seis meses. Como Fernando Olvera de Mana. Ah, mira cómo se ve ahorita el señor. Entonces, sí, yo creo que hay que respetarse uno mismo y esperarse a que el tiempo vaya siendo lo suyo. Ya ves que estuvo a punto de morirse el desangrado. Que cada quien se le dé la gana. Claro. Háganse lo que se les dé la gana. Pero, o sea, yo lo digo por la salud de Fernando Olvera, que en Los Ángeles tú lo relataste aquí. Pero a mí ya no me veas. Mi chicle. ¿Cómo lo joran a Patricia? Me parece muy bien, mejor. Bueno, pues sí, estuve a punto de petatearse. Qué bueno que está bien. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión. Gracias. 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 Gracias.